Bueno Adolfo, pasó el mediodía, fresco pero con sol y me parece que fue un remate ágil, dinámico y Víctor remarcó muchas veces que de muy buena calidad de Hacienda. Sí, por suerte, bueno, nos tocó un día lindo después de haberlo suspendido la semana pasada y bueno, resultó, creo yo, un poquito más de las expectativas que uno tenía y bueno, pero lo merecía la Hacienda, como decís vos, la Hacienda tenía muy buena calidad por más que eran de la mayoría productores chicuelos, tienen muy buena genética. La realidad es que se veían lotes completos, todos los corrales rellenos de lo que es la invernada muy buena invernada, tanto en el macho, donde hay más cantidad y en la hembra con terneras destacadas que por ahí se buscaba para futuras madres. Sí, exacto, algunos lotes los compraron para madre, por suerte, que eso es una bendición para que vaya a la reposición, porque si no vamos dejando todo para faena, es una pena. Y en una invernada que a esta altura ya de lo que es la zafra, ¿cómo la estás viendo? Yo la estoy viendo con algún altibajo, hay semanas en que se destacan los precios, otros, otras semanas se estabilizan y algún remate por ahí se cae, pero son puntuales, pero un mercado estable en general. Y me parece que lo que se está destacando en la sucesión de estos remates desde febrero hasta este mes es la calidad de la Hacienda y lo bien que se han mantenido los campos pese al momento de la sequía y después al estrés hídrico, porque la verdad que los corrales se ven unos terreros bárbaros. Sí, realmente, lo que se nota también es la estabilidad de los precios, que normalmente otros años atrás ocurría que en plena zafra los valores caían en forma importante y este año se ve que la gente sigue apostando. Una linealidad que hace a la proyección también del negocio. Sí, por supuesto, hay gente que está jugada a que todo esto vuelva a funcionar como hace tantos años y, bueno, le vamos a seguir metiendo todo el mundo para adelante. Había algo de gordo, un mercado que hoy tuvo arriba de 14.000 cabezas, un mercado gordo que sigue con esos vaivenes de que depende mucho del ingreso al Iñer que hace la palanca para el resto. Sí, no solo el ingreso, sino lo que depende también mucho, lo que se observa es la calidad de la gordura, ¿no es cierto? Eso también hace mucho a los precios y por esa causa también las que uno ve las diferencias abismales entre una mercadería y otra. Pero bueno, son las reglas del juego y hay que estar. ¿Cuándo es el próximo, Adolfo? El próximo remate es el miércoles 10 de mayo, siempre y cuando nos acompañe el tiempo, pero bueno, así que vamos a estar como siempre, todos los meses. Gracias.